Hola soy Rigo Salgado y en este vídeo vamos a seguir con el tema de los cortes esquemáticos a partir de las plantas arquitectónicas que ya tenemos realizadas vamos a terminar este corte que tenemos comenzado, aquí estoy viendo que me faltan lo que son las vigas en esta parte de planta alta, entonces lo que voy a hacer, voy a colocar este, este es un punto de referencia que tenemos, entonces lo que voy a hacer es, voy a trazar una línea que me va a servir que es auxiliar para hacer nuevamente un espejo como lo hicimos anteriormente entonces quiero, quiero pasar esta, la ubicación de estas vigas ubicación y altura quiero, quiero representarlas en mi corte que estoy realizando ahorita por ahí, por ahí estas vigas voy a trasladarlas aquí para que me sirvan de referencia y dibujar, dibujar la parte que corresponde y que va a aparecer en mi dibujo, en el corte entonces voy a hacer un espejo como puedes ver ya están aquí fíjate si yo le hago así, ya están ahí y vamos a darle clic, enter, ya están aquí ubicadas las vigas que voy a ver ahora necesito la altura, la altura real donde van a quedar, esas vigas que te comento es esta viga si yo estoy parado aquí y veo hacia acá, obviamente voy a ver esta esta arista interna aquí hasta aquí van a llegar mis vigas como puedes ver, entonces lo que voy a hacer es es que voy a tomar esta viga de aquí así esta otra viga perdón, esta no va vamos a suprimir y así vería el pedazo de viga que me queda aquí donde está la cumbrera a ver si corto, me voy a imaginar que tengo la viga sí, efectivamente efectivamente esta parte son 20 centímetros de viga que yo vería en la cumbrera sin embargo ahí no llevo la voy a pasar de forma directa con este alargamiento realmente voy a quitar esta línea que se me hace que no va ahí entonces a ver este muro este muro si sube hasta esta parte este muro si va a subir hasta acá si, si es cierto entonces estos estos los voy a subir este, este los muros que corté si suben como en esta en esta parte si ahora bueno esta, esta línea yo la voy a copiar necesito ver cuánto tengo cuánto tengo aquí de medida tengo a cada 40 y esta tiene 10 entonces a cada 50 voy a colocar realmente no no me van a servir estas que pasé pero ahorita la vamos a borrar entonces lo que voy a hacer es que voy a de una vez ponerle la el estilo de capa que lleva y van a ir empotradas en esa parte en esta parte del muro por lo tanto lleva una línea que si se va a notar y le vamos a poner aquí esa es la viga que nosotros queremos ver entonces voy a voy a hacerle voy a hacerle de esta forma voy a hacer una una matriz señalo señalo clic derecho también señalo la la matriz ay perdón me la envió me la envió demasiado ah es que tenía la línea la tenía muy muy fuera de fuera de del área de dibujo entonces a ver vamos a hacer esto vamos a recortarla vamos a recortarla de aquí y también vamos a recortarla de aquí para que no me ponga ningún ningún ninguna otra viga fuera de esta línea de donde la requiero entonces vamos vamos nuevamente aquí vamos a hacer hicimos esto a ver hicimos esta es una matriz matriz de camino entonces primeramente señalamos la viga damos clic derecho y vamos a señalar lo que es la la línea por donde queremos que vayan ahora vamos a aquí sería punto punto 5 como vimos punto 5 damos enter y ahí ya no las acomodo ya tenemos las vigas aquí reflejadas por lo tanto bueno esto no nos no nos sirvió no nos sirvió y vamos a vamos a ir guardando ahora esto lo voy a borrar vamos a borrar estas estas vigas que había tomado como referencia vamos a borrar vamos a borrar todo esto y borramos estas vigas son las que vamos a ver digamos en el corte esto no lo vemos vamos a suprimirla obviamente aquí aquí se nos se nos traslapó una una viga a la hora de la construcción vamos a tener que que hacer una una repartición por el momento por el momento eh vamos vamos a ver si podemos si podemos desbloquearla desbloquearla de alguna forma entonces bueno eso eso luego lo vamos lo vamos a revisar el asunto es de que ya está aquí la eh cada una de las vigas entonces a ver déjame ver si puedo si puedo descomponer si se puede entonces vamos a colocar esta vamos a indicar una de dos no aparece o la recorremos la recorremos la recorremos aquí a un lado del muro obviamente porque en el frente si va si va este si va a aparecer entonces ese es el motivo que debemos de ubicarla en algún punto esta esta viga entonces para efectos de que entre en nuestra cuantificación por lo menos vamos a solamente moverla para que quede quede un poco desfasada pero está ajustada que en la realidad así se va a tener que hacer se va a tener que ajustar en algunos lados para que la puedan colocar y el frente el frente como este porque si la quitamos entonces equivale a quitar alguna de estas o en su caso poner nada más la cabeza a la hora de en la construcción poner nada más la cabeza de esto para que se vea por fuera pero bueno hay varias opciones según como quieras tú manejarlo yo prefiero dejarla ahí para que entre en la cuantificación ya la ya tenemos ahí la viguería que queda haz de cuenta que estamos viendo desde aquí hacia esta parte muy bien entonces a ver este este baño ese baño hay que ver a ver si también le vamos a colocar vigas o nada más sería tendríamos que poner un falso plafón bueno yo creo que más adelante lo vamos a a a ir revisando vamos a ir revisando el diseño nada más lo voy a anotar aquí como parte de como parte de lo que quedó pendiente por resolver sin embargo ya llevamos avanzado lo que es el corte aquí realmente esto esto no no es así vamos a recortar lo que es la duela la duela no entra entraría lo que es la losa y tampoco entra lo que es la teja esto equivale a la teja que después lo vamos a dibujar esto equivale a la teja incluso puede ir un poquito un poquito hasta más volado a ver no pero pero a ver se nos está olvidando algo la cumbrera la cumbrera viene a partir de aquí precisamente entonces esto no no es verdad no pasa corrida la 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 losa y las vigas entonces sabes que vamos a ese detalle aquí lo vemos esta es la 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 cumbrera y también vamos a ver en esta parte nosotros la cumbrera que estamos este es el pedazo de viga desde aquí hasta acá el que estamos viendo en este corte ahora lo que yo quiero saber es esta cumbrera hasta donde me va me va a enviar sería esto esto realmente sería sería aquí si así es esto sería esta línea esta línea es la que yo necesito exactamente coincide ahora esta línea es la que yo necesito para que para que a partir de a partir de esta cumbrera sin problema alguno yo no permíteme no es que también necesito la necesito este dato necesito este dato si así ya tengo los dos puntos mira voy a unir este punto de la cumbrera con este punto del volado sin embargo todavía tengo mis dudas y lo que voy a hacer es recurrir a este otro corte a ver este corte no no este corte no me dice nada más bien el corte este tampoco no me sirve este no me sirve este a ver este corte este corte me sirve no tampoco 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 me sirve me serviría este a ver me sirve me sirve el corte donde estoy este corte no no me va a servir este otro corte tampoco necesito específicamente este corte verdad si es un corte longitudinal por eso este corte es importante porque aquí como puedes ver esta línea es la que me va a servir me va voy a verificar si en verdad tenemos ese volado tengo 70 centímetros de volado entonces vamos a ver si esta información es exactamente 70 centímetros entonces ahora si con toda la confianza tomo este punto encontrado con este y ya voy a tener lo que es mínimo la teja si como puedes ver ahora aquí también voy a bajar lo que es voy a ver que está cortada también la losa igualita que está así en esta forma la voy a la voy a visualizar por lo tanto voy a borrar esta para que no me estorbe por lo tanto déjame ver si esta la dejo no tiene razón ya de estar esta tampoco para que no me esté estorbando esta tampoco y entonces yo voy a empezar voy a de entrada voy a cortar voy a cortar aquí para que estemos con el dibujo más limpio esto lo corto esto lo corto esto por el momento lo voy a ir cortando a lo mejor una parte todavía se alcanza a visualizar pero por lo pronto ya estoy limpiando este dibujo entonces aquí tenemos esta parte de la de la de la teja ahora fíjate bien fíjate muy bien lo que voy a hacer voy a tomar esta esta punta que me va a servir de 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 guía obviamente la voy a la voy a voltear en cualquier punto es bueno la voy a voltear y bueno voy a limpiar la a ver a ver a ver a ver si aquí también hay algo importante si la bajo voy a voy a suprimir 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 esta ya no va esta ya no va esta no va estas no van lo único que necesito es este cabezal lo tomo y lo muevo incluso me tiene que dar ortogonal como puedes ver tengo aquí el ortogonal restringido el cursor ortogonalmente y como puedes ver está perfecto ahí entonces ahora si ya esta la voy a borrar ya la tengo a ver no esta no esta no entonces quiere decir que lo que voy a hacer es es esta línea la voy a alargar contra esta la voy a hacer que choque con esta de una buena vez ahí está nuevamente voy a alargar esta es losa maciza y esta es losa maciza nuevamente esta es duela perdón a ver esta es duela y esta es duela esta es viga a ver vamos a decir que esta va a chocar se supone que chocaba aquí a ver déjame ver cómo cómo sería sería esta es viga y esta es viga a ver entonces ya tenemos sin embargo no puede subir creo que estábamos correctos como lo vimos anteriormente que lleva una viga una viga madrina en el centro sin embargo esa viga tendría que ser de de 30 centímetros no podría ser de 10 necesitaría ser de 20 por 30 sin embargo puede no pudiera no llevarla pudiera no llevarla sin embargo aquí aquí sí sí se denotaría esta 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 parte esta parte de aquí si la si la chocamos en la siguiente una dos ahí sería y vamos a medir cuánto nos da no es muy poco entonces no no va ahí vamos a recortar solucionar esto sería colocar una viga como la teníamos corrida en el mero centro sin embargo también esto esto lo podemos hacer a base de de triángulos de cumbreras de frontones de frontones entonces entonces vamos a ver yo voy a bajar aquí punto 20 de una viga y ahí estaría ahí estaría igual si yo llego voy a chocar si vamos a hacer vamos a hacer pero esta viga madre esta viga esta madrina tendría que ser de 30 centímetros entonces vamos a quitar esta y vamos a hacer una de punto 30 es una viga madrina a todo lo largo de la cumbrera y vamos a solucionarlo de momento así hay otras soluciones pero por el momento vamos a solucionarlo así y por ese motivo esta viga esta viga normal viga secundaria va a chocar con la viga madrina que a su vez va a recibir otras vigas normales vamos a cortar y vamos a armar estructuralmente esto entonces ya tenemos aquí de una vez le vamos a poner este acabado para que tengamos bien la noción de esta viga quiere decir entonces también que llegamos vamos a bajar vamos a bajar todas todas las vigas y cada una de las vigas va a ir bajando esta otra cumbrera también va a bajar va a ir bajando cada una de las vigas en esta forma cada vez más pequeñas si ahora en esta parte como es una viga central todavía alcanzamos a ver una viga completa de lado a lado de hecho estamos viendo la viga más completa que hay en esta área entonces estamos correctos vamos a borrar vamos a borrar vamos a cortar todo lo que lo que no entra visualmente en este corte bien entonces ya queda ya quedó igualmente esto no es esto no a ver vamos a cortarle vamos a cortar esto vamos a cortar este muro pudiéramos cortarlo no porque estamos estamos exactamente en medio a ver cómo cómo se va a solucionar mientras voy a ir pensando cómo solucionar esto de los muros cómo cómo se va a ver cómo va a cortar interesa ver eso cómo va a cortar ese muro no estamos imaginando para bueno plasmarlo aquí en este en este dibujo como puedes ver de la viga madrina se van desprendiendo ya todas las demás vigas e incluso esta por lo tanto bueno esta ya no se va a ver vamos vamos borrarla ni esta otra ya quedó limpio vamos a seguir cortando porque mientras mientras checamos mientras revisamos mientras revisamos mientras voy pensando cómo vamos a solucionar ese detalle no es difícil sin embargo a ver se supone que esta viga pasa corrida bueno vamos vamos a cortar por el momento porque creo que no va esto así se tendría que ver la viga madrina con esta otra viga secundaria al igual que estas otras entonces ya quedaría de esta forma y quedaría quedaría ya representado el recorte de esta cumbrera y también cómo se va a ver la la viguería hasta ahí hasta ahí ya esto vamos a borrar lo vamos a ir guardando vamos a borrar esto y bueno como te darás cuenta ya tomó forma ya está bien representado nos hace falta lo de estas partes que salen aquí como puedes ver esta barda se va alcanzar a ver esta colindancia y bueno lo vamos a ver en otro vídeo por lo pronto ya resolvimos esto que si no es algo tan sencillo tiene su grado de complicación pero ya va tomando forma entonces aquí puedes ver el trabajo que hemos realizado vamos avanzando poco a poco en este tema de los cortes esquemáticos de los planos arquitectónicos te mando un fuerte abrazo aquí tu amigo Rigo Salgado y seguimos en comunicación con el siguiente vídeo chau